¡Suscríbete al canal! No me dices que te vas, que te marchas de mi vida, y que es la única salida que tengo que olvidar. Se me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere, y que la verdad no hiere, y que tengo que aceptar. Y que fácil es, hablar así, y que fácil es, pensar por mí. Y que fácil es, hablar así, y que fácil, ¿para quién va a partir? Con el corazón en la mano, me vengo a tu despedida, y te pido que te lucheres, o quítame aquí la vida. Con el corazón en la mano, me vengo a tu despedida, te vas cuanto más te quiero, como una exclusiva. Música Con el corazón en la mano, me vengo a tu despedida, Y con el corazón en la mano, me vengo a tu despedida, y te pido que te lucheres, o quítame aquí la vida. Y con el corazón en la mano, me vengo a tu despedida, y te pido que te pase, y te pido que te despedida, y te pido que te despedida. Música